Vamos a compartir un tema nuevo, ¿listo? Esto es ya en otras circunstancias Para que nos olvidemos un poco de lo triste Y pensemos en otras cosas ya Eso se llama ¿Qué buscas? Este tema es de este año, 2017 Nosotros que canté son de hace muchos años Vamos a ver qué tal es lo nuevo, ¿listo? Yo soy todo lo que ves Ni más ni menos Me gusta lo que ofreces Contigo me siento lleno Yo soy todo lo que ves Ni más ni menos Me gusta lo que ofreces Contigo me siento lleno Sé que buscaste en mí, sí Yo puedo presentirlo y allá sin nombre Difícil a describirlo no es tan fácil Rasgarme la piel que la cima se encarga y se frágil Y desperte a la hora de decirlo Que el amor es tan imperfecto que nadie lo entenderá Si buscas una relación dudadera sobre el tiempo lo dirá Escrito está en cada fragmento Si hay tristeza o alegría lo haré saber en su momento Un sentimiento interior que los demás ignoran Llamando a Dios en silencio Los hombres también lloran que me adoran Que me pienses y que me rechaces Que me sueñes y que luego me reemplaces Quisiera que me buscases Sentarnos juntos a esperar que pase Enseñar fugaces y pedirle el mismo deseo al universo Y juntar este cariño que en el viento Yo soy todo lo que ves Ni más ni menos Me gusta lo que ofreces Contigo me siento bien Yo soy todo lo que ves Ni más ni menos Me gusta lo que ofreces Contigo me siento bien Si me investigaste y más De mis imas y lástimas Soy un ser de ojos pequeños Pero con grandes lágrimas El niño es solo En este cuerpo adulto La energía de mi aura Y un pensamiento oculto Ese susurro que a tu oído endulza Al servir con la mano lo que el corazón impulsa Usa los sentidos Encuentra menos latidos Y despierto dando gracias De que aún generó sonidos Cuando Dios pensaba en mí como su viajero Agarro maleta Después maverno y lapicero Y si ella buscaba en mí tan solo buen dinero Yo soy todo lo que ves Ni más ni menos Yo soy todo lo que ves Ni más ni menos Me gusta lo que ofreces Contigo me siento bien Yo soy todo lo que ves Ni más ni menos Me gusta lo que ofreces Contigo me siento bien Una mano arriba Muchas gracias Esto fue Mzicano Llaman Escalones Gracias Fuerte huya Para destruir Mzicano Un aplauso duro duro Y una huya Para Mzicano ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Gracias